Música Esto pasó ya en varias ocasiones cuando llueve fuerte en la ciudad de San Sidro de El General. Las alcantarillas colapsan y gran cantidad de agua corre hasta llegar a los comercios. Por esa razón la Cámara de Comercio de la Región Brunca envió una nota al alcalde Jeffrey Montoya para buscar una solución al respecto, ya que propietarios de negocios son afectados y pierden hasta la mercadería. Nosotros recibimos información de los comercios de que había que hacer algo para intervenir a las alcantarillas, principalmente esas dos calles que son las más problemáticas, la antigua calle del comercio y la que sigue, que pasa por el Casa Blanca, no sé qué número. Entonces recibimos algunas sugerencias, yo fui y me averigué con el comercio qué problemas tenían y me contaron la óptica que se brindaba, que tenían que poner una tabla cuando llovía, allá la tienda de la esquina, la salvadereña y otras. Entonces hicimos una carta al alcalde comunicándole ese problema y solicitándole que interveniera las alcantarillas, principalmente esas dos que son las que daban más problemas. Y pareciera que sí, ya yo estuve viendo que hicieron los trabajos ahí, vamos a ver qué pasa cuando llueve bastante. En la agrupación indican que es importante resolver este problema y que en las vías se colapsan actualmente con mucha facilidad. Hay algunos que sí, parece que sí pierden artículos, pero sí, la óptica se les mete, la otra tienda que está, creo que es Goyo, no sé cuál otra, también se les mete el agua y a veces tienen pérdidas. También hacen un llamado a la población, ya que muchos tiran la basura en las alcantarillas y eso con la lluvia hace que colapsen más fácilmente. Es el problema, que la gente no tiene la cultura suficiente para no botar plásticos y toda clase de basura y entonces lo tiran ahí, entonces hasta que la gente no, no sé, porque aquí tenemos mucho, dedicamos mucho presupuesto a la educación, decía alguien, pero no hay algo bueno, no cambia la gente. Entonces la gente tiene que educarse y recoger sus basuras y depositarlas en lugares adecuados. En la Cámara esperan que no se presenten más problemas y que no haya afectación a los comerciantes.